¿Cómo hicimos la arquitectura de la plataforma de fraude de Pomelo para eficientizar las estrategias que hacemos en fraude para prevenirlo? Un poco de introducción o contexto a lo que es el fraude. Hoy en día, en Latinoamérica, el 4,6% del revenue de e-commerce se pierde debido a transacciones fraudulentas, debido al fraude. Esto es un número enorme que también afecta a nuestros clientes y afecta a Pomelo también. Básicamente, para luchar contra el fraude hay dos formas de luchar. Tenemos la forma preventiva, que sería la forma cuando nos tratamos de adelantar a los fraudulentos, a los fraudsters, implementando estrategias, pensando nosotros en cuáles son nuestros agujeros de la plataforma. Y después está la reactiva, que sería la forma de que, bueno, inevitablemente fraude nos van a hacer, porque los fraudulentos siempre están buscando todos los huecos en la plataforma. Entonces, nosotros tenemos que salir a parchear y arreglar esos fraudes en tiempo real, digamos. Entonces, la clave para esto es la iteración. Tenemos que iterar rápido nuestras estrategias y eso se hace disminuyendo el tiempo de esas iteraciones. Obviamente, a menos tiempo, más iteraciones. Entonces, para esto les voy a poner un caso de uso, digamos, o contarles una historia, que es un ejemplo de cómo podemos aprovechar nuestra arquitectura para eficientizar estas iteraciones. Entonces, por ejemplo, queremos brindar la posibilidad de poder bloquear comercios a nuestros clientes para todos los pagos. Es decir, que si un cliente no quiere que cierto comercio tenga pagos de sus tarjetas, los pueda bloquear. Él mismo sin nosotros, ¿no? Y aparte, queremos también bloquear por 24 horas a esos comercios que tengan muchos pagos rechazados. Esto sería como una especie de bloqueo dinámico, digamos. Y bien, normalmente con la arquitectura normal, nosotros estimamos este trabajo en aproximadamente dos semanas. Le pusimos una tortuguita porque nos parecía mucho, porque el fraude se mueve más rápido que esto. Entonces, lo que nosotros logramos hacer es que esto lo podamos llevar a cabo en dos horas. Bueno, entonces, ahora un poco es contarles cómo está dispuesta la arquitectura de fraude para lograr esa meta, digamos. Primero que nada, nosotros le llamamos arquitectura de fácil configuración y no arquitectura low code. Porque la verdad es que podemos configurarla en muchos puntos para esas iteraciones hacerlas más rápidas y no tener que intervenir tanto. Entonces, primero que nada, en Pomelo tenemos muchos procesos, como los que vemos acá, que tenemos procesamiento de pagos de tarjeta, tenemos también cuentas bancarias, tenemos issuing de tarjetas y también procesos de compliance, ¿no? De prevención del lavado de dinero, puede ser, o financiamiento del terrorismo. Todos esos flujos críticos de Pomelo se conectan a fraude mediante el orquestador. Tenemos un orquestador que es el encargado de hacer un routing de eventos, ¿está? Y de los flujos de estos flujos críticos de forma dinámica, ¿está? Eso también, el orquestador es lo suficientemente inteligente para orquestar todo de la forma más óptima posible. Eso nos permite ahorrar pila de tiempo a la hora de ejecutar la prevención de fraude y le da más tiempo después a nuestros clientes y nos permite como generar más datos. Después tenemos la parte superior que vemos acá, es la parte de los data points o son, digamos, son servicios que nos proveen datos a la orquestación de Pomelo y a la prevención de fraude. Primero que nada, nos conectamos con todas las APIs internas de Pomelo para obtener pila de información de eso. Y también tenemos una API interna que desarrollamos en fraude, que es la API de marcas de entidades. Ese servicio lo que nos permite es marcar, por ejemplo, usuarios o tarjetas para después poder usar esas marcas en nuestros flujos. Y después tenemos un servicio que genera acumulados históricos. En fraude tenemos como la frase, dime tu histórico y te diré quién eres, que básicamente es muy fácil detectar fraude o detectar que un usuario es legítimo si tenemos el histórico, ese usuario de las tarjetas que maneja. Entonces, esta API nos permite, con cálculos en milisegundos, traer datos de años o meses de antigüedad de los usuarios. Después, una vez que tenemos las entidades y los data points, tenemos lo que son los resolvers, que nosotros llamamos resolvers, aquellos servicios que saben interpretar toda esa recolección de datos que hicimos y pasan a ejecutar ciertas reglas o pueden ser modelos que nos dicen al final si esa transacción o ese flujo de ese momento puntual tiene que ser aprobado o rechazado. Y, por último, también tenemos procesos que pueden ser asíncronos o sincrónicos con lo que es la evaluación de fraude, que nos permiten ejecutar acciones a posteriori después de una evaluación. Que podemos, de vuelta, volver a marcar entidades para ayudarnos en flujos internos, podemos persistir los datos o incluso podríamos enviar remedios o challenges para poder recuperar con ayuda del usuario transacciones que normalmente se perderían. Una cosa no menor es que nos impulsamos o nos ayudamos mucho de lo que es la tecnología de Go, el lenguaje de programación Go, para todo lo que es la performance y el paralelismo, digamos, en toda esta plataforma. Esas son las APIs que tenemos en Go. Y también estos son los servicios que nosotros decimos que son de fácil configuración, que básicamente son los servicios que podemos tunear en caliente, digamos. Volviendo un poco al caso de éxito que íbamos a presentar, nosotros queríamos brindar esta posibilidad de bloquear comercios y bloquear dinámicamente comercios. Para ese tipo de, para ese caso de uso, nosotros en un flujo normal pasaríamos por etapas de diseño, creación de infraestructura, implementación, testing, después pruebas aparte. Y aparte también tendríamos una carga operativa del cliente contactándose para bloquear esos comercios. Eso implicaría tiempo de CX, tiempo con operaciones. Y eso es lo que involucraría todas estas dos semanas. Y aparte para cada comercio que se quiera bloquear, habría un tiempo también. Entonces, ¿cómo hacemos para bajarlo a dos horas? Ahora vamos a ver bien el ejemplo paso a paso. Primero que nada, habíamos visto el API de etiquetados, el servicio de etiquetados. Nosotros con un simple post podemos crear una etiqueta nueva, que sea blocked, que la vamos a aplicar a los comercios. Y nos disponibiliza automáticamente un endpoint, que es el que está en rojito, que es el endpoint que vamos a disponibilizar a nuestros clientes. O sea, nosotros hacemos un post interno en Pomelo y crea un endpoint para nuestros clientes. De ese modo, tan fácil, el cliente puede cargar la lista de sus comercios bloqueados tranquilamente y cuando él quiera. Después también tenemos la API históricos. Podemos hacer un post y nosotros configurar qué histórico queremos traer. Acuérdense que queríamos saber el histórico de un día de pagos rechazados por comercio. Entonces, básicamente, lo que mandamos en el post es estos datos. Les decimos, bueno, queremos la cuenta de todas las autorizaciones por comercio que cumpla la condición de que el estatus de esa transacción sea rechazado. Y le ponemos un frame de horas de 1 a 24. Eso nos va a traer ese numerito tan deseado para la regla. Esto, obviamente, lo podemos configurar para otros casos de uso de distintas formas. Y, bueno, un poco yendo a lo que sería el flujo, nosotros por defecto tenemos el orquestador e iría contra las reglas solamente con los datos que tenemos. Pero lo que vamos a hacer es un post para agregar esa API de etiquetado y esa pegada que acabamos de hacer recién ya nos traería la información de si está bloqueado o no el comercio. Luego agregaríamos la API de Velocity, que es esto de acumulados históricos que les contaba. Y ahí el orquestador es lo suficientemente inteligente para decir, bueno, como no tienen dependencias entre sí, lo vamos a hacer en paralelo. Eso nos permite a futuro seguir agregando entidades de datos sin tener que perder performance en la evaluación de fraude. Después, simplemente tenemos que hacer un put al orquestador y podemos rutear esa información a las reglas. Tan simple como una sintaxis como muy amena para nosotros, ya estamos enviando esa información a las reglas. Entonces, ahí desde un back office es bien simple y nuestro equipo de operaciones puede crear una regla de si está bloqueado, por ejemplo, que chequearía ese dato que acabamos de mandar. Y también se puede crear una regla de si hay muchos rechazados, ¿no? Ver el numerito y si supera un umbral, devolver una acción. En este caso le pusimos bloc MCC, que sería como la orden que nos está dando la regla de, ya, aparte de rechazar el pago, voy a bloquear. Ahí simplemente agregamos una acción en el orquestador que reciba ese impulso que enviamos desde las reglas y apliquemos esa etiqueta de bloqueado al comercio, digamos, en cuestión. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, todo esto, ¿está? Lo que ya nos dice es que tenemos el caso de uso terminado. ¿Está? Y lo importante es, solo nos llevó 7 ricochazos de STP. ¿Está? Con solamente 7 requests y en este tiempo pudimos hacer un caso de uso que le va a impactar mucho a nuestros clientes. ¿Qué podemos hacer aparte o qué nos demuestra, digamos, esta arquitectura? Nos facilita poder mitigar los ataques de fraude que haya y posibles errores que tengamos tanto en la operación como en el equipo de ingeniería de forma rápida y veloz. También nos permite realizar features y pruebas de concepto, como era el caso de este ejemplo, muy rápido. ¿Está? Lo podemos ejecutar rapidísimo. Y también una cosa que es no menor, en fraude tenemos el equipo de operaciones que son los verdaderos expertos de fraude que están revisando cada ataque, cada fraude que se hace en la plataforma. Con esto le podemos delegar mucho más ownership de las estrategias a ellos y nosotros dedicarnos de la parte del software y de la plataforma en sí. Entonces, gracias a esto y terminando y concluyendo un poco, gracias a esto nuestro cliente obtiene más personalización, más autogestión, menos fraude y por consecuente, que era el problema inicial, más revenue. Y bueno, gracias.